Las pirámides de Giza y varios recintos y sitios arqueológicos de Egipto, como el Museo Egipcio de El Cairo, reabrieron sus puertas tras casi 100 días de cierre para evitar la propagación de la COVID-19 a la espera del retorno de los turistas extranjeros. Los botes de gel desinfectante son la principal novedad que se encuentran los visitantes de estos recintos monumentales y arqueológicos que también deben ir protegidos con mascarillas, una prenda que se ha vuelto de obligado uso en el país. El gobierno reabrió para el público egipcio todos los sitios arqueológicos situados en Alejandría y Matru, en la costa mediterránea Luxor, Asuán y Abusinbel, en el Valle del Nilo y Urgada, en el Mar Rojo. Mientras, en la primera etapa de recuperación del sector para los visitantes internacionales ha incluido los establecimientos de tres provincias, fundamentalmente enfocadas al turismo de playas, sur del Sinaí, Mar Rojo y Matru. En 2019 el país recibió 13 millones de visitas que le permitió ingresar unos 13.000 millones de dólares y en los dos primeros meses de este año ya había recibido 2,3 millones de turistas generando 3.000 millones de dólares.